Básico llega a nombre de Venex Cargo, empresa líder en envíos a Venezuela desde Miami. Con salidas aéreas todos los viernes y salidas marítimas cada dos semanas, nos aseguramos de llevar tu carga de manera rápida y segura para tu negocio o familiares. Básico también llega a nombre de CareTrader. Con CareTrader podrás aprender, desarrollar y ampliar tus habilidades para operar en los mercados desde los primeros pasos hasta estrategias avanzadas para hacer crecer tus finanzas. Ok, este sí va en video, este sí va en video. Esencial, fundamental, elemental, primordial. El podcast de Chatén es básico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Básico, el podcast. Mi nombre es Luis Chatén. Nada, estoy muy contento de estar de vuelta. Muchas gracias además por el recibimiento que le dieron al primer episodio. Espero que sea de su agrado también el segundo. La idea es salir una vez por semana. Yo soy un personaje venido de la radio, nacido en la radio. Y estoy acostumbrado a tener programas de 3 a 4 horas diarios, 5 días a la semana. Esto de tener que esperar de una semana a la otra y a la otra y a la otra, se me hace como que lo primero que uno piensa es, oye, voy a tener tanto de qué hablar en el próximo programa que la hora más o menos que estimo que dure el podcast se me va a quedar pequeña, se me va a quedar corta. Y por otro lado, luego pasa tan rápido el tiempo y son tantas cosas y termino yo por hablar tan rápido. En razón tenían los cubanos aquí en Miami. Y por esto me refiero a los amigos de Mega TV. Dicen que yo hablo rápido, que les cuesta entenderme porque hablo rápido. Bueno, me imagino que es una cuestión de costumbre, ¿no? De irnos entendiendo, de irnos conociendo. Así que bienvenidos a este segundo episodio. Segundo episodio que coincide con la reciente presentación de Dos Funciones, el estreno de Básico, el show de stand-up. A ver, ¿cómo les explico? Quiero compartir con ustedes toda la emoción que me produce haber regresado al escenario. Un año y ocho meses, casi dos años sin subir a escena, sin compartir con la gente. Es una ausencia que genera todo tipo de, digamos, de dudas en el ejecutante, en este caso yo. Además, han sido dos años en los cuales me ha tocado pasar por un tormento autoflagelante que seguramente, bueno, se apoya en razones comprensibles, pero que al final me han hecho transitar en lo emocional, bueno, una ruta complicada, una ruta por la cual, digamos, no pasaba desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Si tuviera yo que comparar, que pensar, oye, ¿cuándo fue la última vez que yo pasé emocionalmente por un camino tan destartalado como el que me ha tocado estos últimos dos años? Creo que, bueno, con toda seguridad, el primero y el segundo matrimonio. El divorcio, perdón. Divorcio, quise decir. Los matrimonios maravillosos. Esposa uno, te quiero. Muy bien. Esposa dos, te quiero. Muy bien. Yo muy mal. Pero sí, han sido dos años complicados que, bueno, que han dejado su huella, para bien, por supuesto. ¿Por qué para bien? Porque, bueno, uno espera aprender de todas las situaciones por las cuales toca pasar. Y yo después de estas primeras dos funciones me siento fortalecido. Y espero que esta sensación o esta certeza se extienda en el tiempo y me convierta en la segunda versión, en esta nueva versión de mí que estoy descubriendo. Y que espero que ustedes también estén descubriendo. Bien. Les decía, les quiero contar todo. El primer show de básico se presentó en Broadway, en un lugar que se llama el Broadway Comedy Club. Maravilloso. En el corazón de Times Square. Imaginen ustedes qué sabroso estar ahí, en Times Square. Presentarse ahí. Un lugar legendario para hacer comedia. Los grandes comediantes del mundo han pasado y han presentado sus rutinas y sus shows y se han hecho ahí, en Times Square, en Broadway. Mi esposa, Simena, se fue adelante porque tenía un compromiso en Orlando. Ahora resulta que los dos viajamos. Nos convertimos en este tipo de pareja donde todo el mundo está viajando saltando de un lado para el otro. Bueno, bien por ella, porque está trabajando y trabajando en lo que le gusta. Yo recuerdo el día viernes haberme despertado muy temprano aquí en mi casa y les voy a compartir algo que pasó, en especial algo que espero se quede conmigo en mi memoria por siempre y me recuerde, bueno, la bonita energía con que comencé esta gira. Normalmente yo me levanto a las 5 a.m., 5 de la mañana, todos los días. Me levanto, disfruto del silencio y la soledad cuando todo el mundo está durmiendo en casa, mis hijos, mi esposa, todos durmiendo. Y yo me voy a la sala y empiezo a navegar por internet a ver qué está pasando, empiezo a buscar alguna cosa, de repente me subo algo en Instagram, etc. Lo primero que hago yo cuando me levanto, cuando me despierto, es ir al baño, me siento en el baño y abro las redes. Y este viernes, en que estrenaba Básico, lo primero que le di fue un mensaje de una persona que se encuentra en Caracas, Venezuela, una mujer. y me dice, me empieza a contar una historia, veo que es un mensaje inmensamente largo y digo, guau, ¿de qué tratará esto? Empleo, el poco tiempo que tengo yo para esta hora, intentar leerlo. Así lo hice, empecé a leer, dije, déjame ver qué trata. Y esta mujer empieza a hablarme, a relatarme su vida actual. Me dice, Luis, difícilmente estoy reuniendo 120 dólares durante tres años para comprar parte de los utensilios que necesito para la carrera, una de las dos carreras que está preparando, para las cuales se está preparando, que está estudiando. Estudia dos carreras, tiene una hija, una niña, tiene dos varones, pequeños también. Me dice, estoy sufriendo COVID en este momento. Vivo con mis padres, bueno, y me pinta toda una situación bastante compleja, pero en todo momento me aclara que no me está escribiendo para inspirar lástima, no me está escribiendo para pedir ayuda económica, ¿no? Lo está haciendo para agradecerme. Mi trabajo profesional, como ya dice en su escrito, mi siembra en Venezuela. Es un correo muy largo, es un correo de muchos detalles, es un correo que esta persona tomó tiempo y corazón para escribir. Con esto les quiero decir que no se los voy a recitar de memoria porque no me lo sé. Pero sí les puedo decir que el correo trata de un inmenso agradecimiento que esta persona, esta mujer quería comunicarme porque el masterclass que hice y la entrevista afortunadísima que me hizo Camila Canabal en internet, le abrió una esperanza, la puso en positivo y la encaminó a encontrar en ella misma lo mejor de sí. Bueno, esa mañana leyendo yo el correo de agradecimiento de ella, yo encontré en ella el apoyo que necesitaba para iniciar esta gira. Y este sentimiento, esta emoción la compartí con ese público que me acompañó la primera noche de Básico en Nueva York, queriéndoles dejar el mensaje de que no olvidemos nunca las cosas buenas que hemos hecho, lo que valemos, los talentos que estamos seguros que tenemos. Por más que las circunstancias pretendan robarnos el poder definitivo que tenemos porque somos poderosos cada uno de nosotros, no perdamos esa brújula. Y estoy eternamente agradecido con esta chica que me escribió, el día que me tenía que escribir, a la hora que tenía que hacerlo, diciéndome las cosas precisas para que yo saliera al escenario el viernes en la noche a estrenar Básico. Muchas gracias, de verdad. Es un tiempo loco el que estamos atravesando, es un tiempo complicado. Salí al escenario, bueno, en medio de unos nervios que tenía años que no sentía, tal cual como me lo había dicho una comediante colombiana con quien voy a conversar más adelante en este episodio, Pamela Ospina. Pamela me dijo, Luis, todos mis amigos comediantes que no hicieron presentación, así fuera por la vida digital o como fuera, durante la pandemia, el encierro, la cuarentena, bueno, relatan su regreso al escenario como una cosa extraordinaria. Y así fue para mí, así fue para mí. Subí con todas las dudas del planeta, sudando desde el momento en que salí de la ducha para dirigirme al local donde hice el show, pero al momento en que la gente me recibió con ese aplauso tan fuerte, tan grande, todo cayó en su lugar, todo entró en su lugar y se hizo un fantástico primer show, al cual siguió un maravilloso segundo show en Brooklyn. Son tiempos, como les decía, donde todo se está reconformando, todo se está recolocando. Y es muy importante la forma en que nosotros estemos dispuestos a entender que no se trata del futuro, sino ya de un presente, la manera en que ese presente se convierta en una extensión de las cosas buenas que logramos en este pasado, con nuestro esfuerzo, con nuestro empeño, con nuestro sueño. Es hora de sentarse, evaluar y seguir adelante, sin ofrecer resistencia al cambio. Humberto el Gato Rodríguez es uno de estos regalos maravillosos que me ha hecho Miami. en este arribo a esta ciudad y a este país. Es productor, es conductor de televisión, pero por encima de todo es una inmensa persona con una calidad humana tremenda. Es un locutor maravilloso, es colombiano. Tuve la fortuna de compartir con él en este programa que tuve hasta hace poco en Éxito 107.1 FM acá en Miami con el Gato y con él hoy voy a hablar, vamos a conversar sobre un artículo publicado por The Economist donde se plantean 20 puntos importantísimos sobre los cuales recae el cambio, esta transición, esta nueva normalidad. Les presento a Humberto el Gato Rodríguez. Gato, ¿cómo estás? Bien, encantado de volver a verte, oírte y sentirte de alguna manera. De pronto me hiciste sentir, como la película esta, ¿cómo se llama? Donde está Bruce Willis que se va para el espacio a detonar un asteroide, que la música es de Aerosmith. Yo no me acuerdo de eso. ¿No te acuerdas de esa? Que está la hija del cantante de Aerosmith que es protagonista de la película. Ah, Armageddon. Ese era Bruce Willis, no Will Smith, Bruce Willis. Ah, Bruce Willis, Bruce Willis. Era algo con Willis, sí. Esta es la escena donde ponen la mano así y él está a punto de morir en el asteroide y está así, gato, así, así, así. Miras, así estamos hoy en día y así vamos a seguir estando durante mucho tiempo. Wow. Oye, sí, por cierto, de eso vamos a hablar ahora, pero déjame por lo menos disfrutar de la opulencia de tu set. Si usted está escuchando este podcast a través de cualquier plataforma de audio se está perdiendo lo que a través de YouTube y solamente en YouTube usted puede ver que es como el gato es realmente un profesional de este asunto de la comunicación. Tiene un set en su casa porque estás en tu casa, gato, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. Estás en tu casa y tienes un set espectacular. Ese es tu estudio, ese es tu refugio y tienes guitarras y tienes afiches y tienes iluminación y tienes cuestiones. Eso no es un fondo virtual, ¿verdad? No, 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 no. Aquí está esto, todo esto, todo esto. Mire, mire, hay profundidad, hay profundidad. Hay profundidad, exactamente. Y yo, gato, tengo este set increíble que me montó mi esposa que parece una pared con parte del tope de la cama y un pedacito de la cortina. Y viene uno a ver y sí. Y sí, eso es. Mira, igual de profundo, mire. Ay, qué maravilla, Luis. No, bueno, yo, bueno, este estudio es el tuyo. Cuando quieras, bienvenido aquí estás y tendrás tu espacio. Muchas gracias. Yo quiero que la gente vaya sintiendo como la evolución en la calidad de producción de este podcast. Que diga, oye, vale, pero que los primeros días se veía tan paupérrimo hasta que te mudaste a vivir a casa del gato. Claro. Arrancaron. Cuéntame esta lectura fantástica que has hecho de un artículo que propone las 20 formas en que el mundo va a cambiar. Entiendo yo que inevitablemente después de todas las cosas que nos han pasado. Sí, es que esto estaba como tú y como yo sé que muchos de tus seguidores y oyentes son tan inquietos con estar siempre buscando qué, qué es lo que viene, qué va a pasar, en qué estamos, en dónde estamos. Yo creo que esto está estos últimos meses, no digamos que todo el año y pico porque lo que fue el comienzo de la pandemia, pues mientras nos adaptábamos a ciertas cosas, yo creo que no alcanzamos a replantearnos lo que a comienzos de este año sacó en un artículo a mediados, The Economist, que es un muy respetado medio británico que siempre tiene como esa visión, son como los nostradamus de la economía, para mí, son los visionarios, tienen unas, hacen sus predicciones o tienen esas visiones y estaba revisando justamente hoy porque salió este artículo donde 50 expertos hablan de el futuro que nos espera y hablan de cómo el trabajo virtual va a seguir siendo tan importante como la gente ya no va a querer regresar al trabajo, que hay muchas compañías que sí van a seguir obligando a sus personas, a su personal a volver y si no, pues los botan y los echan, pero quién sabe qué tan fácil será conseguir otras personas que quieran realmente ir a esa oficina, cómo va a cambiar el turismo de entretenimiento que dice que no se estabiliza por allá hasta mediados o finales de 2023, que hay muchas cosas que están sucediendo pero no es lo mismo, es decir, la forma como realmente se está comportando el mundo y lo hemos visto, creo que cambió definitivamente para siempre y yo sé que suena un cliché, pero son unos puntos bien interesantes, te voy a mandar este artículo. Sí, sí, ahora te quiero consultar una cosa porque el cambio, ya veníamos en una hora de cambio muy fuerte, de transición a todo este mundo digital, ya estábamos habitando el mundo digital, digamos, en los servicios básicos, en una cantidad de cosas, en la forma que nos estamos comunicando, ya yo hice mis primeras dos presentaciones de este nuevo show donde, te confieso, tener a las personas enfrente desde el escenario de nuevo, para mí resultó en una experiencia, mi cerebro constantemente estaba saltando a mi historia como performer atrás, pero por otro lado estaba como viviéndolos hasta en una forma virtual. Mira, vi hace dos días con mi hijo, con los gimnasios, con Sebastián, me llevé a mi esposa Ximena también, fuimos a ver Free Guy, ¿viste Free Guy? No, no, no la he visto. Tienes que ver Free Guy, Free Guy pareciera ser una película para niños, para gamers, porque eso trata de este sujeto que nace dentro de un juego electrónico y se pone sus lentes virtuales y tal y hay una cantidad de cosas, o sea, está dentro de un juego virtual. Y yo veía aquello y veía como mi hijo comprendía perfectamente todo el lenguaje que contenía el guión, o sea, ya el guión utiliza una forma de comunicación que está ya más allá, para la nueva generación. Para la nueva generación. Entonces, claro, esto se suma ahora a esto que estás diciendo tú del artículo del economista, The Economist, donde efectivamente nadie quiere volver a la casa. Yo en estos días tuve la sensación de que me iban a mandar a los gimnasios otra vez a estudiar acá a la casa y me mando un infarto, gato. Sí, no, yo sé. Y eso es una de las, eso es una de los temas que dependiendo de cómo nos comportemos los seres humanos, dependiendo de los juiciosos que seamos de entender lo que estamos viviendo como una pandemia, pues los colegios, las universidades, las escuelas se van a ver en la obligación de devolver a tus hijos al colegio por un tiempo y hacer semipresencial el tema porque es cuestión de cuidarnos y de no enfermarnos. mira, los 20 puntos te los digo rápido como te gusta. Los humanos deseamos volver a socializar, pero el trabajo a distancia básicamente se va a quedar igual. Las oficinas cierran en un porcentaje altísimo. Tres, desaparecerá por lo menos el 50% de los hoteles de convenciones. Eso de los viajes de negocios y de placer, eso va a cambiar muchísimo. Las casas se vuelven más tecnológicas y adaptadas para este tipo de trabajo. La productividad ya no depende de un jefe que te revise porque hay plataformas que ya lo que hacen es que evalúan tu desempeño. Unos puntos, Luis hizo esto, 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 bueno, 10%, adiós porque fulano hizo 60%. Entonces, esa evaluación cambia. Todos los rutinarios se vuelven virtual. Las empresas que no inviertan por lo menos 10% de nueva tecnología desaparecen. El turismo de entretenimiento regresa, como te decía, en el 2023. El manejo de los datos personales se vuelve más delicado y grandes plataformas van a cambiar. Los empleos se van a reducir dramáticamente. La educación nunca volverá a ser igual. Lo que decía ahorita de la educación, el sistema médico se adaptó a lo digital con tecnología que, bueno, tiene que estar obviamente de vanguardia. Los patrones de consumo personal sufrirán grandes cambios. El comercio sigue creciendo pero en línea. El cambio climático será un tema muy hablado. Justamente hoy que arranca en la ONU, después de dos años que no se encuentran los 100 líderes del mundo para ver qué está pasando, ese es uno de los temas más importantes, el cambio climático. Entonces, son una serie de cosas, Luis, que sabíamos que esto iba a suceder y que lo íbamos a analizar después de unos meses de estar encerrados, pero ahora ya lo estamos sintiendo y viviendo por más de que ya estamos viajando y estamos saliendo, pero las cosas se sienten muy diferentes. Mira, el tema del cambio climático, como tú dices hoy, cuando comienza la Asamblea General de la ONU, que prácticamente ha estado incluido en las últimas o 200 asambleas pero como material de relleno, como material de relleno. O sea, siempre era como que el momento en que, bueno, ahora vamos a hablar de cambio climático y la gente se iba a la cantina, afuera, a pedir un sánduche, a tomarse un café, etcétera. Hoy día, con la cantidad de cosas, incluyendo la erupción del volcán en las Islas Canarias allá en España, más el calentamiento y la cantidad de huracanes que estamos por esperar ahora, especialmente quienes estamos viviendo aquí en la Florida. El tema del cambio climático es fuerte. Mira, si mal no recuerdo, mañana miércoles, este podcast debería salir hoy, ¿qué dirías hoy, chico? Hoy estamos a 21 de septiembre. 21, exacto, martes. Yo no sé si sale hoy martes o mañana miércoles. Cuando salga, pero además es el cambio, además, hablando de clima, del otoño, por lo menos... Ah, ya cambiamos al otoño. Ya vamos para el otoño, sí. Bueno, y esta será una transmisión otoñal, querido gato. Entonces, pero para mañana miércoles, por ejemplo, todos los conductores de Late Nights aquí en los Estados Unidos, de programas de televisión de medianoche y de cable, van a tocar juntos, todos en sus monólogos, el tema del cambio climático. Fíjate tú. Uy, me parece importantísimo porque uno lo ve como un tema de, ay, que no, que es que son estas organizaciones y estos peace and love y los que no sé qué. No es real, es real, lo estamos viviendo. Nosotros, tú y yo que vivimos en una ciudad donde tenemos el privilegio de ir frecuentemente a la playa, nos damos, no sé si te has metido recientemente al mar, cálido. Súper caliente. Cálido para estar en septiembre, en julio, agosto, no lo entiendes, septiembre, finales y ahorita ya casi comenzando octubre, tan caliente. Aunque por ahí leí que esta es la temporada en que las ballenas se acercan a la orilla a hacer pipí, gato. Sí, puede ser. Y los cuburones. Aquí en Miami. Oye, eso es como una, ¿cómo se llama? Un mito urbano, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo dicen? Sí, leyenda urbana. Una leyenda urbana. ¿Tú alguna vez entraste a una piscina? Porque al menos en Venezuela, a nosotros nos decían que había unos químicos que si tú hacías pipí en la piscina, se ponía de colores alrededor tuyo. ¿Alguna vez pasó? ¿Tú alguna vez lo viste? Nunca me pasó. Nunca jamás, ¿verdad? Si se puso de color fue otra cosa. El que inventó ese cuento para asustar a la gente, para asustar a los niños, especialmente los que se orinaban en la piscina, lo logró, gato. Qué barbaridad. Lo logró. Otra cosa que te quiero comentar aprovechando este contacto contigo. Y ahora que estábamos hablando de cómo está cambiando la vida y esta transición a lo digital y lo productivo y no que puede ser el futuro. Muy productivo para algunos como siempre, muy malo para otros también como siempre, lamentablemente. ¿Viste la moto que vuela? ¿Viste las imágenes de la moto que vuela? Estoy esperándola a ver qué tan cara va a ser porque a ver qué tengo que vender para conseguirme esa moto porque esa es la mía. Oye, pero esas imágenes eran de verdad porque yo en todo momento dudé que fueran de verdad. Siempre me pareció como una animación. Más que animación, yo pensé lo que vi fue como si hubiera un cromaquí atrás o pues estuviera en un green screen. Una postproducción, algo postproducido, material. porque eso yo no, es como, acuérdate cuando salió el monopatín o la patineta o el skateboard que volaba en Back to the Future. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro. Cuando Michael J. Fox se para ahí y tal y eso además disparó la venta de monopatines en esa época pero uno decía uy, ¿cuándo vamos a llegar a ver eso volar? Y yo todavía no he visto volar un monopatín. Pero ahora que vi la moto no sé si realmente la quiera Gato porque tú eres motociclista, yo soy motociclista, tengo mucho tiempo sin montar moto pero soy motociclista, tú has tenido accidente en moto, yo he tenido accidente en moto, yo no sé, yo no sé qué accidente pueda resultar más terrible, si el accidente manejando en tierra o el accidente en una aeromoto. No, yo a aeromoto no me le subo porque pues es que ¿para qué? La moto es para estar ahí abajo y disfrutar, no, eso es volar, eso ya es un avión. Un helicóptero, eso es otra cosa. O yo avión personal, sí, eso no sé. Moto es moto. Te agradezco inmensamente que me hayas regalado estos minutos de contacto contigo, espero que en el futuro hagamos muchas más cosas y se te extrañe, un fuerte abrazo a la familia. Te mando un abrazo gigante, éxitos con este nuevo podcast tuyo, sé que es exitoso como todo lo que tú emprendes y comienzas, me diviertes, me informas, me gusta el giro que le estás dando que me imagino que es parte de la evolución tuya como profesional, como humor político, como conocedor, como ser humano, como papá, que no todo es una cosa y no todo es otra y la gente yo sé que va a disfrutar los temas serios, los temas divertidos y todo en su momento entonces te felicito. Así lo veo. Así es, así es querido hermano. Y recuerda entonces en cualquier momento me meto por la chimenea y me apodoro de ese estudio que está mucho más producido que el mío. Cuando quieras, esta es tu casa, tú sabes que aquí cuando quieras Luis, esto no hay que decir, voy para allá, dale. Chao gato. Abrazo. Básico, el podcast. Básico llega a nombre de Venex Cargo, empresa líder en envíos a Venezuela desde Miami, con salidas aéreas todos los viernes y salidas marítimas cada dos semanas. nos aseguramos de llevar tu carga de manera rápida y segura para tu negocio o familiares. Parte de esta transición a sea lo que sea que está por venir, al menos en mi horizonte profesional, donde espero la comedia no esté ausente, sino que encuentre como un espacio especial donde se adapte o donde forme parte, o sea, una pieza del rompecabezas está reubicar el tema político, el tema político sin dejar de ser ciudadano, jamás en la vida dejar de ser venezolano, ni estar preocupado o empujar en la forma que uno pueda con las herramientas que uno tenga alcanzar el cambio democrático donde toda la gente de bien piense como piense quepa. Bueno, en estos días sucedió algo que me hizo un ruido especial y voy a tratar de no juzgar con lo que voy a comentar, solamente voy a expresar las distintas sensaciones que me puede producir el hecho que voy a compartir con ustedes. Hay un señor que se ha dedicado a recorrer el mundo y a subir material de sus visitas al mundo por YouTube se llama Luisito Comunica. No le conozco, entiendo que tiene muchos seguidores, lo celebro y qué bueno que así sea. Ojalá algún día nos colocamos y podamos conversar. Personalmente, claro. Luisito Comunica subió hace poco una imagen en Instagram o en las redes sociales, no sé en cuál en particular, donde con una felicidad inocultable, con una sonrisa sonrisa de oreja a oreja, bien por él, nos dejaba saber que compró un apartamento en Venezuela frente al mar por 20 mil dólares, por apenas 20 mil dólares. Él mismo no lo podía creer. Su felicidad radicaba, supongo yo, por un lado, en saberse ahora propietario de un apartamento en la Venezuela que entiendo tanto quiere y por otra parte haber conseguido una ganga de ese tamaño. Al ver esto les decía no quiero juzgar a Luisito Comunica, no le conozco, quiero hacer el papel de Dios y el diablo. Lo primero que me hizo fue un ruido tremendo porque digamos al tener contacto con las informaciones que llegan de Venezuela y habiendo vivido en mi país durante tantísimos años, apenas tengo seis acá, tengo 54 de vida, dije, bueno, lo más posible es que ese apartamento que ha conseguido este muchacho en 20 mil dólares lo consiguió porque el propietario se encuentra tal vez en una situación económica comprometida y ha tenido que rematar la propiedad. cosa que sería entendible e inmensamente lamentable. Por un lado, gran oportunidad para Luisito, por otra parte, una tragedia para el propietario del departamento porque el dinero que puso ahí se devaluó como probablemente se haya devaluado buena parte de los activos en Venezuela, de la propiedad privada en el país. Viéndolo por el lado positivo, pues, qué bonito que Luisito comunica le deje saber al mundo que él ha invertido en Venezuela y que esto probablemente se convierta en una invitación a que otras personas inviertan también en el país y compren cuántos apartamentos, cuántas casas en 20 mil dólares o menos consigan en el mercado. Bueno, es una invitación a la inversión. ¿Qué queremos los venezolanos? Que el país prospere, pero el país no va a prosperar, hasta tanto no cambie. La porquería dictatorial que se haga encargado de convertir a Venezuela en un infierno, en un infierno. Porque los leves alivios que hoy día pueda sentir el venezolano en su país no son comparables en lo más mínimo a la libertad con que el ser humano aspira a vivir. Se les ha reducido y digo se les porque estoy fuera hoy día, pero se nos como venezolanos se nos ha reducido nuestro aprecio por la libertad a una a una dimensión tan pequeña que cuando nos lo dan un poquito sentimos que probablemente oye, mira, pero esto no está tan feo como nos contaban. Ah, mira, todo chico. A mí me encantaría que Luisito comunica vive, viva oye, por lo menos un par de meses en ese apartamento tan bonito que consiguió por apenas 20 mil dólares y bueno, y nos relate cómo es vivir en Venezuela, cómo es vivir ahí, que nos cuente. Se va la luz tanto como dicen, la inseguridad es tal como la dicen, la libertad de expresión está tan amenazada o es inexistente como se dice, si en verdad, de nuevo, no le conozco y prefiero apostar porque es un hombre de buenos sentimientos, claro, su alegría es la que comparte en este video de haber conseguido un apartamento frente al mar por 20 mil dólares, yo me pregunto cuánto costará un apartamento en Afganistán después de todo este desastre, será una gran oportunidad comprar un apartamento en Afganistán, no lo sé, será una inversión inteligente, no, tampoco lo sé, sí me hizo, me hizo ruido, me hizo ruido porque porque se ve mucha gente, muchísima gente, somos más de 6 millones las personas que nos hemos tenido que ir del país y más allá de las razones por las cuales nos hemos ido y que la gente probablemente necesite cash o que la empresa que tenían se haya venido a menos o la hayan embargado o la hayan expropiado o le hayan matado el papá a alguien o una persona esté inmensamente enferma y no cuente con los recursos y haya tenido que vender un apartamento similar al que compró Luisito por 20 mil dólares para poder costear los gastos del hospital de un pariente no me no me no me no me suena bien no me suena bien pero de nuevo si si la felicidad de Luisito proviene del hecho de tener haber adquirido una propiedad en esa Venezuela que tanto quiere pues bien por él bienvenido bienvenido espero que visites mucho a Venezuela Luisito que la vivas que la vivas como la viven los venezolanos y bueno que tu opinión como entiendo siempre ha sido porque por qué dudarlo venga del corazón pero que cuestiones lo que hay que cuestionar de nuevo me puedo me puedo estar equivocando y me puedo pasar de nuevo a la otra opción es una oportunidad que encontró es un país al que quiere mucho y es un mar precioso el que baña las costas de nuestra Venezuela disfrútalo disfrútalo invita a cuantas personas puedas invitar para que conozcan el país y sea un verdadero agente un verdadero embajador de Venezuela al contar las cosas que hay que contar en el mundo bien hablando de gente que quiera Venezuela Pamela Ospina es una comediante colombiana fantástica genial con quien he tenido la oportunidad de presentarme en dos oportunidades una en Medellín Colombia y otra en República Dominicana con Pamela voy a conversar a continuación sobre todo el proceso que significa para ella presentar un show de stand up y muy especialmente regresar al escenario luego de esta pandemia de estos meses de encierro y en algunos casos pues de presentaciones digitales les dejo con Pamela Ospina ¿Cómo estás Pamela Ospina? Muy bien ¿y tú Luis Chatein? Muy bien muy contento de verte de escucharte nos vimos hace muy poco menos de dos semanas aquí en Miami mira quiero comenzar diciéndote una cosa antes de tu presentación aquí en Miami a la cual tuve la fortuna de asistir ya que habíamos compartido dos veces escenario una vez en República Dominicana otra vez en Medellín pero yo siempre estando backstage sin poderte ver como parte del público esta vez lo logré y disfruté de tantas cosas que más adelante te voy a comentar entre ellas tu capacidad histriónica de meterte en personaje o sea toda tu gestualidad que me encantó que me pareció una cosa formidable no te había visto en escenario pero hablamos en Camerino esa noche tú me estabas contando de tus amigos comediantes que habían tenido su primera experiencia pospandémica de subir al escenario te tuve tan presente Pamela este fin de semana pasado porque tuve mis primeras dos presentaciones una en Nueva York donde tú también te presentaste en el Broadway Comedy Club ajá y la segunda en Brooklyn y tú me contabas que tus amigos comediantes y probablemente seguramente incluyéndote a ti ese primer show después de tanto tiempo lejos de los nervios resultaba como una experiencia liberadora y tremendamente emocionante déjame decirte que así fue fue tal cual como me dijiste pero el día de Broadway la primera función que hice de básico que es el nombre de mi nuevo show salí o sea me vino como un tsunami nervioso post presentación que oye mi esposo y yo pensamos que me iba a morir te lo juro me tuve que ir al hotel y yo dije Dios mío no puedo estar tan anciano es que se mueven muchas emociones en ese primer show después de la pandemia o sea si es el miedo es la ansiedad es el yo si sé agarrar un micrófono ya no tengo ni idea como no saber si uno sabe conectar porque la gente pues claro en la pandemia decían ya no les he hablado a otras personas uno se vuelve como impertinente porque uno está acostumbrado a la casa de estar ahí eructando no sé siendo libre y de repente ya estar frente a otras personas ahora para un comediante que tiene que hablarle a un montón de personas uno es como que yo sí sé otra vez conectar con la gente sí pues todo cierto pero espera un momento es que me acabas de poner una imagen en mi cabeza que me parece perfecta para describir lo que yo sentí el fin de semana eso fue como ir a jugar la final del US Open sin haber pasado por las eliminatorias sí sabes es como ir directamente a la final con toda la emoción y la atención de las cámaras y el público observando y escuchando cada cosa que tú estás diciendo sin haber pasado por el calentamiento de eliminar a uno eliminar a lo otro eliminar bueno por al menos unas cinco rondas previa no directo a la final directo a la final así se siente así tal cual pero qué rico que sentiste esa emoción y yo sin duda me imagino que para todo el mundo lo hiciste de maravilla yo lo disfruté lo disfruté muchísimo te juro que fue como quitarme una cantidad de cadenas encima o sea solté un montón de pianos que venía arrastrando precisamente porque lo comentábamos fuera de grabación eres psicóloga y tú entiendes perfectamente que el peor enemigo que podemos tener los seres humanos somos nosotros mismos aquí adentro de nuestra oficina en nuestra cabeza es insólito porque conocemos todas nuestras debilidades conocemos cuáles son todos los flancos débiles que tenemos y nos atacamos nosotros mismos por ahí y después de esa primera función Pamela me sentí tan ligero y con tantas ganas de hacer dos mil funciones más sí increíble increíble ¿tú cómo has estado? yo he estado muy bien pues como lo mencionaste ahorita recién llegué de Estados Unidos que estaba haciendo una micro gira por allá muy contenta porque realmente fue maravilloso específicamente también porque en algunas de las ciudades por fortuna pude explorar el idioma real de muchos de los latinoamericanos que existimos y es el spanglish o sea eso en el escenario hay muy pocos lugares donde uno puede hablar spanglish ¿cierto? cuando estoy en Colombia pues yo me presento en español muchas veces cuando estoy en países de habla pues inglesa pues yo hablo en inglés pero la maravilla de por ejemplo en New York o en New Jersey hablar spanglish ah qué maravilla qué maravilla qué maravilla sin pasar por ridículo sin pasar por ridículo sin pasar por ridículo es ridículo ahora que se cree yankee no exacto no 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 de esa manera como ay se me va a caer una calza aquí hablando en inglés no sino como esos chistecitos como rápidos que todos entendemos como de pronto cuando hemos sido migrantes hijos de migrantes pues como que salen ahí de una de una ¿cierto? I know what you mean I know what you mean ¿sabes que eso? estaba hablando con un comediante precisamente en Nueva York que es venezolano pero dio sus primeros pasos en el mundo del stand-up en inglés y él me comentaba que hacer stand-up en inglés es mucho más chiste 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 va cerrado al chiste al chiste a la caída del chiste a la caída del chiste cuando en español nosotros desarrollamos más las rutinas tú te has presentado en inglés también sí, sí yo tuve la oportunidad en el 2017 de ir a Sudáfrica a presentarme en un campeonato de comedia y me gané la medalla de bronce tercer puesto pero qué bien sí, sí, sí oye y cómo a ver cómo fueron sus primeros pasos tuyos haciendo stand-up en inglés pues es o sea realmente digamos yo soy colombo-canadiense mis padres son colombianos pero yo nací en Canadá y me creí pues en Nueva York justamente ajá ah bueno y es tu segundo idioma exacto entonces sí son digamos los dos idiomas los manejo pues como a la par entonces mis influencias mis primeras influencias en el stand-up realmente fueron comedia en inglés ni siquiera en español antes al principio cuando yo hacía stand-up yo no sabía muy bien cómo traducir eso que yo había visto y conocido que era el stand-up pues como como al español a veces se me hacían muy largas las palabras y como que al principio fue una adaptación pero no había hecho justamente stand-up en inglés simplemente pues como que mi manera de ser era como hacer stand-up muchas veces cierto que eso nos pasó a muchos comediantes que en el inicio no éramos comediantes simplemente hablábamos y entreteníamos a la gente de una manera que todo el mundo decía como deberías ser comediantes cierto entonces fue más o menos como así el proceso por eso yo pienso que el spanglish es como tan bonito porque ahí es donde sale cualquier chiste y se aplica el ritmo porque para mí cuando tiene muchas sílabas una palabra para hacer un chiste entonces ya se hizo muy largo el chiste entonces ya perdió gracia el chiste cierto a mí me sucede por ejemplo que el ritmo venezolano de comedia a veces me cuesta como no entenderlo pues obviamente lo entiendo pero como que cuando yo le voy a abrir un show a un venezolano me entra un estrés porque el ritmo de la comedia de los venezolanos que como tú o como Led que también compartimos hace poco es un ritmo como sí cuentan el cuento y luego pues hay varias risas y luego siguen contando el cuento y luego hay varias risas y yo y mi ritmo es distinto entonces claro cuando uno tiene que modificar o no modificar porque uno hace su propio ritmo pero uno trata de entender como el público a que está acostumbrado al ir al show de esa persona ¿y cómo es tu ritmo? ¿cuál es el ritmo tuyo? mi ritmo sí suele ser un poquito más rápido ¿cierto? y cuando cae como a cosas pues como más lentas es más como porque yo hago una dinámica diferente no tanto como que yo me quedo contando algo y dando contexto y después remato sino como que de pronto le bajo las revoluciones a las cosas y hago un chiste que es un poco más abajo por ejemplo hay un chiste que yo hablo de cuando uno hace sexting o cuando uno habla sucio en la cama y yo digo yo no sé cómo hablar sucio en la cama y yo vengo de una velocidad de hablar no, no sé cómo hablar sucio entonces trato de ser metafórica y hago cosas como quiero que vengas a mi casita mojada mi casita está mojada y solo puedes entrar tú ven pronto que esto es un charquerío mejor dicho traiga botas pantaneras no sabe nada cierto entonces todo es un ritmo mucho más lento que lo que venía antes entonces yo sí juego mucho con los ritmos de esa manera pero sí como que la manera que ustedes es que cuentan 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 luego la gente se ríe luego cuentan cuentan para mí es un ritmo totalmente diferente al mío claro claro ahora al final lo importante es que la gente se ría claro no, no, no total a mí me encanta el ritmo venezolano de hecho yo yo pienso que cada cada país por más que Latinoamérica todos hablemos castellano realmente cada país tiene su ritmo entonces lo que yo hago cuando me enfrento a eso es como tratar de aprender o sea yo me siento a disfrutar del show pero si te veo una segunda vez yo me siento a tratar de analizar cómo es el ritmo pues de qué se ríe la gente sí porque es complicado es complicado yo siempre lo he dicho en cualquier oportunidad que me han dado de conversar con alguien que me haga una entrevista como sea que esa capacidad que tuvo Chespirito o que tuvo Cantinflas de realmente digamos mezclar o comprender todos los diferentes ritmos todas las distintas velocidades y todas las formas de humor que podemos que cohabitan en nuestra Latinoamérica igual en el mundo porque esos fueron el chavo del ocho se ve en España se ve donde sea y funciona las películas de Cantinflas igual entonces oye que esa nosotros somos países hermanos vecinos Colombia Venezuela y ya ahí hay un pequeño glitch hay una cosa pequeña ahí que que hay que ajustar porque si no es muy probable que el público de una u otra nacionalidad se quede como un poquito esperando y entonces aparece ese jet lag en la risa que tú dices ah este es el colombiano o tú dices no este es el venezolano sí 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 total y sí pero eso lo ayuda a uno como a fincar mucho a pulir mucho la comedia yo siempre por ejemplo México y Argentina que son países tan diferentes en todos los sentidos pues en cómo hablan en cómo es el ritmo y todo lo demás pues o sea son son países donde yo tengo que ir y estudiar la comedia y meterme de lleno en la comedia y siempre que voy vuelvo con con la comedia más grande más más internacional más que recoja todo tú haces anotaciones tomas anotaciones y recurres a ellas habitualmente regularmente para para pulir tu presentación tu forma tu performance sí yo hago yo agarro el celular y yo soy como eh lo que lo que este man dijo tan esto tan eh lo que pues esto fue gracioso o sea tengo un chat entero de palabras como aleatorias que cualquier persona llegaría y me leería el chat y no entendería nada de lo que estoy queriendo decir si me entiendes como que son frases inconexas palabras X que realmente no tienen nada que ver una cosa con la otra tú sabes que yo durante un tiempo yo durante un tiempo traté o caí en esa metodología hasta que me di cuenta de que con el paso de los años yo mismo le perdía las claves a las claves y no entendía nada de lo que escribí huesos perro mar ¿qué es esto? huesos perro mar sí, 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 sí a veces sí es como ay, yo no sé qué estaba pensando aquí pero pero también utilizo mucho las notas de voz las notas de voz si uno trata de dar la idea completa de la nota de voz mira lo que te va a preguntar Pamela a ver en la vida de cualquier ser humano especialmente después de estos tiempos tan complicados de pandemia y esta transición a un nuevo mundo donde está la cuestión digital y la gente no quiere volver a las oficinas y la gente quiere trabajar desde la casa y entonces nos dividimos entre los que usan las máscaras y no o sea estamos sin duda viviendo un planeta inmensamente diferente al que teníamos hace apenas dos años esto significa que probablemente hayan guerras internas que cada quien esté tratando de resolver consigo mismo en estos momentos y vuelvo al tema de que conoces el tema de la psicología cuando nosotros estamos expuestos en un escenario sobre un escenario estamos llevamos llevamos un material llevamos una cantidad de una suerte de lo que llamamos rutinas de historias que esperamos compartir con la gente y que funcione y que la gente vaya a lo que a lo que quiso ir desde un principio que era reír a reír a pasarse bien una hora y media pero sabemos bien que hay gente que cuando se sienta ahí se sienta algunos en situación de reto yo pagué un dinero que tú vas a ver que tú no vas a lograr que yo me reía como yo quise haberme reído que es una cosa de loco ¿no? pero cuando estás ahí encima sobre el escenario y algo no funciona y eso en tu en tu digamos tú tienes una cantidad o al menos yo lo tengo en mi cabeza tengo unos objetos que están como que analizando en tiempo real lo que está sucediendo y cómo debo reaccionar para superar ese bache en mi presentación ¿cuál es tu método? ¿qué haces? bueno depende realmente del show pues cierto depende del show porque algunas veces uno está como tratando de analizar qué es lo que está pasando y uno no logra captar como de pronto es el lugar de pronto es que pues la gente está muy pues claro con el distanciamiento ahorita porque es que antes la risa se contagiaba muy fácil la gente estaba sentada uno al lado del otro las luces estaban tenues no había tapabocas mascarillas como quieras llamarle y las personas y las personas se soltaban más cierto pero siempre o sea a veces lo que pasa es solamente la luz del público digamos una cosa tan simple que uno no creería pero como que digamos uno está hablando de algo que requiere como que la gente se ría pero es muy íntimo entonces si se ríen se sienten expuestos entonces la luz del público es super importante entonces uno ahí ya como que bueno es la luz del público no de pronto soy yo es mi energía de pronto es como entre la rutina con la que entre de pronto es cierto o sea son miles de cosas que uno puede como comenzar a preguntarse y de y de y de cómo pues mejorarlo no solamente en ese momento sino para el futuro y siempre va a ser distinto o sea yo muchas veces soy sincera con el público y digo como bueno a ver aquí algo no está funcionando porque es que el stand up es 50-50 el stand up comedy no solamente es el el que está montado porque como tú lo dijiste ahorita si todas las personas llegan con actitud de bueno a ver qué me va a decir pues a ver eso no funciona porque el stand up es una conversación es un compartir es un yo contarte mis desgracias y que tú me digas ay sí eso también me ha pasado a través de tu risa o sea la risa es como una un síntoma de que nos estamos comprendiendo entonces cuando esta conversación eh alguna de las dos partes está fallando pues pongámoslo sobre la mesa como que venga qué está pasando o sea ustedes qué 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 cuál es la cosa tú has sentido alguna vez has sentido alguna vez como eso y vuelvo al tenis porque no sé por qué lo tengo tan presente debe ser por el US Open de la semana pasada pero eh que de pronto tú estás como perdiendo ese partido estás cuatro 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 el público cero tú cero estás cuatro a cero pero pero en tu en tu reto personal por por levantar levantas y montas un seis cuatro que tú digas o sea que tú después vas a tu camarero y dices qué bárbaro como logré levantar esto con esta con esta parte de la rutina o con esto que hice sí sí total total sucede y uno se siente como igual uno como comediante siempre se va a cuestionar los minutos malos porque uno siempre se va a tirar duro y tirar látigo y pensar como cómo hago esto mejor y tal pero claro pero cuando uno como que la logra sacar y no solo sacar sino sacar aplauso y sacar como que la gente esté contenta y todo eso es como un alivio tremendo porque de todos modos las personas tienen que entender que lo que uno quiere hacer ahí es hacerlo reír o sea uno no fue como es que yo soy comediante me importa no uno quiere que ustedes se rían quiere que pasen bueno quiere que se diviertan entonces lograrlo es de las cosas más felices que hay pues lograr mover esas carcajadas y como ese aplauso y esa energía realmente es como algo de que todos estamos acá pues juntos cierto en este asunto entonces pues la meta nunca va a ser como que ay si yo quiero fracasar yo quiero que todo el mundo pase maluco no pero si claro me ha sucedido es curioso porque digamos que entre más uno lleva en el escenario menos shows tiene que suceda algo así cierto pero digamos cuando uno está de gira pues potencialmente puede haber algún show porque es un espacio que uno no ha estado porque uno no sabe la gente pues qué expectativas tiene o sea un montón de cosas que pueden venir y suceder pero tú no crees que es tan necesario que suceda para uno vivir la experiencia y luego estar preparado en caso que por cualquiera de las múltiples razones que puede volver a pasar se repita ¿cómo así? o sea que cuando tú no sabes cómo reaccionar cómo resolver una situación como esa a menos que la hayas vivido antes puede que la hayas resuelto bien o puede que no la hayas resuelto también pero si se repite si te vuelve a tocar por ejemplo un público que por X razón no estaba conectado contigo o tú no estabas conectado con él o como fuera hubo un gran bajón por algo que sucedió ya tú tienes en tu chip en tu cabeza cómo salir de ahí o sea tienes por lo menos un par de ventanas que abrir mira salgo por aquí salgo por allá yo en estos días estaba conversando con un comediante amigo mío que me decía yo fíjate el show que presenté este sábado este viernes en Nueva York fue un show que contra natura para cualquier persona que sepa de comedia ¿qué quiero decir con esto? mi boca no mencionó no pronunció una sola palabra de las nuevas rutinas nunca antes hasta que yo estuve ahí yo solamente lo escribí me lo leí lo escuché sopotoscientas veces muchísimas veces pero la primera vez que me lo escuché en vivo saliendo por mi boca fue con esas personas que estaban ahí viéndome en el show entonces sí, wow claro porque sabemos que lo normal es que uno vaya probando material en un lugar lo vaya metiendo en la bolsa esto funciona lo metes en la bolsa esto funciona lo metes en la bolsa no, no yo lo hice ¿sabes? rock and roll sí, sí rock and roll pero a donde voy es yo he llegado a agradecer cuando claro para el momento no es agradable para nadie cuando un show es desastroso que no funcionó para nada porque ya pasé por lo peor sí total yo pienso eso cuando cada vez que tengo como un show muy importante que viene en camino digamos cuando grabé la media hora que tengo en Netflix que es una serie que se llama Los Combianos y yo tengo un capítulo cuando grabé eso yo antes de eso yo decía uy no me va mal hace tanto ojalá me vaya mal rápido para que no sea esa como si eso me tuviera que ponerle un check como ya me fue mal ya puedo tener otro tiempo que no me vaya mal así yo decía Dios mío y sí y lo que decías antes también claro entre más uno se suba al escenario esto es como hacer el amor o sea cada uno puede decir ay soy súper buen amante soy lo más increíble pero cada persona es distinta así mismo cada show es diferente entonces ¿qué es lo que sucede? que uno sí va adquiriendo herramientas y sabiendo yo ya salí de esto una vez y yo y tengo herramientas ¿cuáles son las herramientas? pues cambiar el ritmo ser sincero echar un chiste que sé que siempre es ganador uno casi siempre llega y trata de meter los chistes primero uno trata de meter los chistes como que uno dice este chiste es muy ganador sé que funciona vamos por esta si eso no funciona ahí ya uno tiene que hacer un quiebre sea hablar con la gente sea cambiar de ritmo o sea son muchas cosas ¿cierto? pero el hecho pero el hecho de que cada vez uno tenga más herramientas claro eso se llama cancha eso se llama tablas eso es lo que uno ha ido construyendo en los shows buenos los malos los regulares y todo lo demás y por eso uno está siempre como muy como abierto a percibir cómo le está yendo y qué y por qué le está yendo porque eso es lo tenaz como uno reconoce un mal comediante porque lleva 20 años haciendo las mismas rutinas de las mismas exactas maneras y la gente no le reacciona y ellos siguen e insisten porque el stand up se trata de un diálogo como ya lo dije que realmente la gente dice ay es que están haciendo monólogos no uno tiene que escuchar al público uno tiene que escuchar el texto del público es la risa o el texto del público es el o el silencio o el aplauso todo eso le va diciendo a uno sí sigue por este camino me parece súper bien lo que me estás diciendo o no no estoy de acuerdo contigo no quiero que me sigas hablando de eso entonces ahí es donde está pues como la lectura que uno hace y sin duda cada vez uno tiene más herramientas y uno agradece luego en el momento pues bueno en el momento no quiere estar ahí uno se quiere ir a casa currucando a la mamá sí sí mamá dame teta pero si ya tiene 54 años no necesito teta mamá dame teta sí total entonces como usted ya tiene bueno está uno con la testica de uno ahí entonces entonces sí pues como que es tenaz pero uno en el momento se siente una mierda pero luego uno lo agradece y dice bueno de aquí crezco un montón sin duda sin duda muchas gracias Pamela por acompañarme esta mañana a ti mil gracias Luis siempre un placer vamos a ver en qué país nos encontramos la siguiente vez siempre un país distinto ya viene siendo nuestro nuestro asunto y a todos los que escuchan mil gracias por la escucha y bueno me pueden encontrar en redes sociales como Pamela Ospina en Instagram en Facebook en YouTube tengo muchos videos de mi comedia para que vayan y conozcan y también en YouTube tengo un show llamado gracias por venir donde tengo comediantes de todo el mundo ahí participando para que conozcan los comediantes latinoamericanos genial beso mil gracias básico 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 también llega a nombre de Kere Trader con Kere Trader podrás aprender desarrollar y ampliar tus habilidades para operar en los mercados desde los primeros pasos hasta estrategias avanzadas para hacer crecer tus finanzas las presentaciones de básico continúan a lo largo del resto del año quiero invitarles a que se acerquen a la plataforma de Ticketplate.com o vayan a mi bio en Instagram y ahí van a conseguir un link al cual hacen clic y tiplen ahí y les van a aparecer las fechas y la forma de conseguir los tickets lo que está por venir es 3 de octubre en Orlando 8 de octubre Nashville 10 de octubre Atlanta 14 de octubre aquí en Miami 5 de noviembre Los Ángeles 12 de noviembre Sarasota 14 de noviembre Washington D.C. 2 de diciembre Houston 3 de diciembre Dallas 5 de diciembre New Jersey 8 de diciembre Connecticut y 9 de diciembre en Boston así que básico sigue de gira y espero verles muy pronto estoy muy contento con el regreso al escenario bien a ver el fin de semana se produjo esta reunión absurda de algo que llaman la CELAC la CELAC es un ente internacional creado por el nefasto Hugo Chávez Dios lo tenga en la quinta paila allá abajo pagando por los desmanes que causó a tanta gente sobre la faz de la tierra durante su miserable existencia y ahí se produjo un encuentro digamos con el cual algunos sentimos un tanto de justicia podría ser Nicolás Maduro el usurpador fue a hacer gala de sus condiciones imaginarias de presidente y ahí especialmente el presidente de Uruguay la calle POU o la calle POU nunca he sabido pronunciar correctamente el apellido de este señor la calle POU el señor la calle POU supo decirle al menos unas cuantas cosas a Maduro en su cara el presidente de Paraguay fue un tanto más directo y dijo que no reconocía como no reconocemos los demócratas del planeta a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y ahí sentimos al menos un poco de fresco también al momento en que el presidente uruguayo recitó algunas líneas de la canción Patria y Vida al dictador cubano que también estaba haciendo parte del circo sembrado en México bajo el amparo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador bueno mi siguiente invitada para cerrar esta edición segunda edición del episodio dos de básico es actriz uruguaya es una mujer fantástica es una mujer irreverente pero maneja una irreverencia que que digamos a ver cómo explicarle porque es una irreverencia bajo control me gusta verlo así es como una irreverencia bajo control es una irreverencia que hace un fantástico match con lo que a mí me gusta del fenómeno irreverente que es como romper esquemas pero sin caer en el abismo del más allá del paso que no había que dar estuve junto a ella compartimos juntos en la radio también aquí en Miami es 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 una mujer fantástica ella es Nadia Rowinski Nadia Rowinski ¿cómo estás? muy bien contenta de verte nuevamente te estoy mirando correctamente porque tú eres el genio del zoom yo no tengo idea soy el genio del zoom el genio del zoom te pido un deseo ponme un filtro para verme 20 años más joven el genio del zoom me sentís como un virus que aparece en todos los zooms soy el virus del zoom oye tremendo personaje de ficción sería ese el virus del zoom sí mira tanto tiempo sin vernos sin escucharnos oye un día un día un dramático día no fuiste más a la radio no supe más de ti más no fuiste a la radio más y yo que disfrutaba tanto de Nadia Rowinski me daba mi dosis semanal de Nadia Rowinski que era así como un shot de oxígeno y yo también y te fuiste a Europa ¿qué hiciste en Europa? no pero vamos a decir por qué me fui ah ¿por qué te fuiste? claro no fue por ti ajá no sé si tuviste que ver en realidad me di cuenta que mucha gente de la miente que no me gustaba fue la entrevista del Puma o sea se me cayó un ídolo al piso entonces me trató tan mal y fue un momento tan desagradable que dije ¿yo por qué no estudié medicina o vacía? porque no tengo que lidiar con esta gente o idolatrar a gente que realmente no valen como seres humanos ya nunca más escuché ninguna canción next el siguiente tema pero que realmente me yo digo a veces cuando uno yo no idolatro a mucha gente pero esos ídolos de la infancia porque obviamente yo era una niña cuando él era un ídolo y haberlo conocido y la manera en que me trató y como esa misoginia tan fea propia un poco del ambiente de la televisión y los medios dije ¿qué hago yo aquí? ¿por qué yo tengo que soportar a este hombre? bueno y ahí me fui y me fui claro para que no hayas escuchado esa entrevista el Puma José Luis fue el programa que teníamos allá arriba Miami en Éxito 107.9 y yo me quise quedar sí ¿recuerdas? y yo estaba feliz con que te quedara y tú feliz porque siempre la verdad que me has tratado con todo el cariño que merezco exacto no has hecho nada que no merezcas no, no, no pero como debes tratar a cualquier persona pero para qué me quedé o sea esas cosas fue con dolor como tres días para allá va la foto del Puma para el que no escuchó esa entrevista fue como muy seco como innecesariamente antipático probablemente cuando tú más bien le estabas como sirviendo un momento ameno eso que dices tú una admiración pero sí fue seco que yo mismo le dije mira José Luis pero como quieres que se ponga así tú fue incómodo al final al final de todo el momento tan desagradable que no sé para qué me lo aguanté todo me lo aguanté completo porque te quiero y sé que tú eres una persona casi con mucho amor todas las cosas pero yo me tenía que haber ido un rato antes porque no estamos en esa época allá no se tratan así a las mujeres yo sé que él es un anciano pero eso no tiene nada que ver tengo parientes ancianos y no tratan así a las mujeres pero esa misoginia ese malestar me hizo recordar a momentos difíciles que he vivido en la televisión entonces dije ay no y me fui y no fuiste más no fuiste más y no supe más de ti no si supiste si supiste que me fui a España al menos me toqueaste claro no yo siempre te toqueo o sea mira para un hombre casado como yo de 54 años Nadia a mí lo único que me quedé en la vida es toquear pero por qué 54 años fue en tu plena no claro hasta los 150 años Luis ay Dios mío imagina baby de teta imagínate toda la vida que te queda 150 años la rumba que te vas a meter mira Nadia Nadia tú que eres uruguaya uruguaya pero llevas a Venezuela en el corazón llevas a Venezuela en el corazón tienes a Maracaibo sembrado en tu pecho en tu mente en tus ánimos ¿cómo te sientes con la participación del presidente uruguayo en la cumbre esta terrible de CELAC y las cuatro cosas que le dijo a Nicolás Maduro en su cara? me sentí súper orgullosa súper orgullosa y no puedo entender cómo hay uruguayos que no están orgullosos de que en una convención en la que había creo que 32 países si no me equivoco nada más tres porque no podemos olvidar a los mandatarios de Paraguay y de Ecuador pero la manera en la que se refirió la calle la manera en la que le habló la valentía con la que les dijo ¿no? porque realmente estar ahí solo porque estaba solo un país pequeño como el nuestro nosotros no somos un país rico cómo lo enfrentó cómo les dijo y después la ira de los demás y el error y cómo les contestó cuando le habló de las 700.000 firmas que habían conseguido en Uruguay en contra de él sí porque en un país democrático esas cosas se hacen en los países democráticos existe la oposición y esa es la belleza de la democracia que parece que en Latinoamérica se está acabando y realmente tenemos que estar muy alertos entonces me sentí muy orgullosa nosotros pasamos de un gobierno de izquierda que era del frente amplio a un gobierno de derecha que es el de la calle de una manera completamente normal no hubo ningún tipo de problema y yo creo que somos un ejemplo en Latinoamérica de cómo debe ser un proceso democrático hace muchísimos años y obviamente por el amor y el cariño que le tengo a Venezuela y por ser de Miami chico que soy cubana esa alegría hasta el día de hoy me está durando y creo que me voy a sentir orgullosa de él por mucho tiempo más ahora cuando Nicolás Maduro en su actitud de su postura de bravucón le dice al de Paraguay y a la calle también de Uruguay le dice pongan ustedes la fecha y nos vemos y debatimos sobre la democracia y tal ¿tú no crees que han tenido que brincar adelante y decirle mañana en el lobby del hotel y que lo escuchen el mundo entero? No porque a mí me parece que es de conocimiento universal que ese hombre es un psicópata porque ninguna persona es como cuando dijo Díaz-Canel hace seis décadas que somos democráticos ¡hey! ¡6 décadas! déjanos respirar o sea yo creo que me parece muy tiene que ver un poco también el fragmento que mencionó de la canción Patria y Vida la calle con la juventud de la calle en comparación con los otros dinosaurios perdón que los llame así pero con que tiene que ver con nuestra realidad ya el hecho de creer que en Cuba o en Venezuela se vive bien o que en Cuba en Venezuela ya escuchándolo escuchándolo a Maduro desafiar a presidentes sabiendo que todos vemos la realidad de Venezuela y de Cuba o sea si estuviéramos 20 años atrás que no existe el internet yo creo que ya somos conscientes de que son unos psicópatas me parece que la intervención fue perfecta y precisa de los dos y que ya no daba para más ya quedó de manifiesto pero que no toda Latinoamérica es hipócrita ni quiere los favores de Maduro ni quiere estar aliado a lugares donde no existe la oposición donde se tortura a la gente donde no se respetan los derechos humanos etcétera hoy comienza la asamblea general de la ONU después de creo que dos años donde los presidentes por el tema de la pandemia no asistían entiendo que ahora si van a estar ahí el de Brasil por lo menos está ya habló Biden lo escuché esta mañana ¿tienes algún tipo de expectativa para con este tipo de reunión anual que se realiza en Nueva York o sientes que este tipo de cosas quedan decorativas y en algún momento cercano pasarán a la historia? No, yo creo que cualquier convención o cualquier parece que no pero siempre sucede algo siempre hay algún avance pienso que sacando de lado Venezuela Cuba Nicaragua y algunos otros países incluso Brasil hay una situación muy jodida y muy difícil en Brasil siempre todo esto sirve para avanzar de alguna manera yo sí creo que se consolidan cosas se llegan a ciertos acuerdos de ahí a que se respete no pero sí creo que sí sirven sí creo que se puede llegar a algo me gustaría ver qué pasa con la calle también si va a hablar si va a decir algo no creo bueno tuvo un gran un gran momento hace menos de una semana ya me escribió un montón de gente no estés apoyando la calle que no ayuda bueno primero que hace muchísimos años que no vivo en Uruguay realmente mi paso por Uruguay son 10 años en mi historia he vivido más en Miami que en todos lados y obviamente la realidad de la Florida es la realidad que me toca y que me pesa pero tengo mi familia en Uruguay tengo mucha familia entonces tengo muchos de frente amplio muchos de derecha y entre ellos me disputen tú no sabes nada bueno yo no sé nada pero sí sé lo que pasa en Cuba y sí sé lo que pasa en Venezuela son muy cercanos a mí ambos países y aparte tengo internet y puedo entrar a un celular y ver y no me puedo cerrar y bloquear a lo que está pasando y tengo que defender la palabra de un hombre que tuvo el valor de hablar delante de todos estos personajes de la política de Latinoamérica ahora Nadia yo he escuchado de muchas personas que dicen que yo no me engancho con el tema político es más no me engancho con las noticias cada vez menos menos me engancho con las noticias yo siendo una persona que durante buena parte larga de mi vida he trabajado con las noticias me cuesta un poco entender eso pero entiendo que es mi profesión siendo este un mundo que se hace cada vez más cercano absolutamente a la vuelta de la esquina estamos al contacto por internet tú entiendes que podamos que la humanidad se pueda estar dirigiendo a una preocupación más personal y menos de lo que nos afecta en el vecindario pero es que el vecindario siempre va a ser el vecindario o sea a mí cuando me dicen no es que yo no leo yo no ya no se lee bueno yo no entro al celular a leer las noticias o yo no sé qué paso en qué mundo vives o sea por más que a mí también me desagrada la mayoría de la gente que decide las cosas por nosotros pero yo tengo que tener a alguien en ese lugar o sea qué va a reinar la anarquía qué es lo que busca no es que los políticos y a quién vas a tener si no tienes a un político a un empresario a un maestro o a un camionero de bus no tengo nada en contra de ellos pero tienes que formar parte de la política tienes que entender la política o sea no en vano están ahí toda la vida obviamente van a ser cosas que no hacen acuerdos que no nos favorecen y hay cosas que no nos van a gustar pero ellos entienden de ese tema es como que mañana pusieran a hacer este básico a no sé a mi primo lechero no va a saber hacerlo no va a entender no me parece que es no sé es como sacarse a un problema es como cuando voy a la playa y la playa está sucia y hay pedazos de plástico o latas yo la saco no es mi basura yo no la tiré yo la voy y la boto en el basurero pero es mi planeta es mi planeta y es tu aporte toca vivir a mí a mi hija a la gente que quiero entonces de cierta manera tengo que defender eso tratar de entender por dónde van las cosas mira Nadia yo que te admiro tanto y en la medida que nos hemos ido conociendo y veo tu trabajo al paso del tiempo te encuentro una persona originalmente irreverente o sea eres una persona que nació para la irreverencia para la mejor irreverencia además para la irreverencia que arroja momentos creativos que que es rebelde cuando tiene que serlo pero hoy día en medio de la transición generacional que puede que estemos viviendo sumada a la transición tecnológica pues hay como otro tipo de irreverencias que va cobrando protagonismo sí cómo te sientes tú en este mundo en función a tu manera de enfrentarlo en esta en esta cosa que tú eres como eres te sientes cómoda sientes que que vas bien con el cambio siento que estoy tratando de entenderlo porque de eso se trata o sea los cambios siempre suceden ¿no? son parte de la vida trato de entender los trato es como hay cosas que no me gustan pero digo bueno por algo existen cuando yo era joven más joven seguramente tampoco lo entendían otros pero si me voy negando y negando a los cambios me voy encerrando como una tortuga en mi y mi queparazón y voy dejando de lado ¿no? las cosas hermosas que tienen que ver a mí cuando me dicen no es que yo no entiendo de tecnología y yo mismo hoy te dije oye tú eres el rey de Zoom resuélvelo ayúdame es un error mío error mío yo también tengo que saber estas cosas y también las tengo que entender y eventualmente las entenderé no al ritmo que lo hacen los más jóvenes pero a mí me parece maravillosa la época que vivimos en muchos aspectos o sea yo estoy admirada muchas cosas se han resuelto gracias al internet muchas verdades y volvamos al tema de la política se saben gracias al internet a la tecnología este que hay un lado negativo siempre hubo un lado negativo en todo o sea cuando éramos chicos también había un lado negativo en la televisión ¿te acuerdas cuando veíamos el chavo? no porque el chavo del ocho te va te achica las neuronas este porque si ves el chapulín colorado le vas a dar un martillazo a tu primo o sea infinidad de cosas que o no sucedían o si sucedían eran una en un millón yo creo que siempre y eso es un consejo que le doy a todo el mundo tengo me rodea gente muy abierta de mente y también gente muy conservadora le digo pero eso te pasa por conservador o sea ¿cómo tú no vas a entender los cambios? tienes que tratar de entender aunque no te gusten es parte de la vida es como tu cuerpo que va cambiando todo uno creo que no estoy preparada pero estoy tratando y eso me hace sentir feliz la irreverencia que yo tengo yo creo que es heredada de mi padre mi padre es una persona irreverente llena de valores que los heredé de los dos pero esa irreverencia es genética es genética no la puedo evitar me da gente como tú que me quiere y que lo aprecio porque yo te admiro pero también hay gente que me detesta y me mando muchas cagadas muchas cagadas porque digo cosas que no tengo que decir y me callo cuando no me tengo que callar porque digo ay no quiero mandarme una gran cara yo soy una persona o sea yo quiero a la gente a mí me gusta tener amigos a mí me gusta relacionarme soy entonces muchas veces a veces me callo por cuidar a la otra persona digo ay ahí la que tenía que ser reverente por ejemplo lo del Puma lo tenía que haber dejado ahora podemos decir malas palabras porque te acuerdas que cuando estaba en la radio me decía nadie esto no es un poco sí no no claro no absolutamente aquí somos libres de toda libertad libres de toda libertad te mando un beso muy grande Nadia te quiero mucho y te extraño ese sería un himno de Maduro ese sería un himno de Maduro libres de toda libertad libres de toda libertad un beso muy grande te quiero yo también hasta pronto qué bonita familia que tienes te felicito cómo te soportan muy bien este fue el segundo episodio de Básico espero que lo hayan disfrutado para el tercero intentaré presentarles a ustedes en los stories de Instagram esa opción donde ustedes pueden hacer preguntas y esas preguntas me las voy a traer para el podcast para responderlas acá con todos para todos en Básico Podcast suscríbanse por supuesto como saben en todas las plataformas habidas y por haber para que la campanita les avise cuando hay un episodio nuevo y de nuevo muchas gracias por acompañarme en esta transición hacia lo que sea muy bueno por supuesto que esté por venir cuídense mucho